Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video, pero esta vez les voy a anunciar el calendario de la próxima temporada, la segunda temporada de la Fórmula E, es decir, la temporada 2015-2016. Bueno, como ustedes saben, como dice el título, los EPRICS de Punta del Este en Uruguay y Buenos Aires en Argentina van a seguir en la segunda temporada del campeonato, del nuevo campeonato de monoplazas eléctricos. Y además, como sabemos, no habrá EPRICS esta próxima temporada en Mónaco. Y además, son 11 pruebas, son 11 pruebas las que se disputarán el próximo campeonato. Y como sabemos, París, la capital de Francia, París, es la nueva cita de en la nueva cita que tendrá en Europa la Fórmula E. Y ahora les voy a anunciar el calendario. Bueno, el 17 de octubre se disputará el EPRICS de China, el 7 de noviembre en Malasia, el 19 de diciembre en Uruguay, el 6 de febrero en Argentina. El 19 de marzo aún no se sabe qué EPRICS va a tocar el 2 de abril en Estados Unidos, el 23 de abril en Francia, el nuevo. El 21 de mayo en Alemania, el 4 de junio en Rusia y fechas que aún no se han establecido para el último EPRICS que será en Gran Bretaña. Que ya fueron doble carrera en esta temporada, este año, y que una vez más van a ser el último EPRICS de la temporada de la Fórmula E. Bueno, eso en cuanto a la Fórmula E, ya no tengo nada más que decir, voy a cerrar este video, soy TFCOYOTEF1, nos vemos, adiós camifuera, chao. ¡Gracias!